Este viernes el conductor de una camioneta particular perdió el control de la unidad y terminó sobre la cuneta de la carretera Tlaxcala-Pisaco, a la altura de la comunidad de Ocotelulco. Por fortuna, salió ileso. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, asistió a la ceremonia de la toma de posesión y protesta de bandera del general de brigada diplomado del Estado Mayor, Gumaro Cabrera Osornio, como nuevo comandante de la XXIII Zona Militar ubicada en el municipio de Panotla. También se realizó la presentación de comandantes de las unidades, dependencias e instalaciones jurisdiccionadas al mando territorial. Se mantiene la curva baja de contagios de coronavirus en el estado de Tlaxcala. La Secretaría de Salud confirmó ocho casos positivos y una defunción, por lo cual se han acumulado 26.893 casos positivos, 62.810 negativos, 22.638 recuperados, 2.845 defunciones y 1.703 casos sospechosos. Se llevó a cabo la reinauguración del Museo de Arte de Tlaxcala, recinto que pasó por un proceso de remodelación y las obras que albergaba fueron restauradas durante el tiempo que permaneció cerrada por la pandemia del COVID-19. Ante decenas de tlaxcaltecas que se dieron cita a este evento, la gobernadora Lorena Cuellas recalcó que Tlaxcala tiene que ser un ícono y ejemplo nacional de la cultura. Víctor Ordóñez, Noti13.